Con la presencia de dirigentes de la esfera de la salud, padres, profesores y estudiantes, se celebró en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey el acto de graduación de la Facultad Tecnológica de esa casa de altos estudios. Jóvenes de las carreras de licenciatura en enfermería y análisis clínico, higiene y epidemiología y sistemas de información en la salud recibieron el título que los acredita como profesionales de la salud pública cubana. Hoy se gradúan de la Facultad Tecnológica 79 licenciados en enfermería, 8 licenciados en bioanálisis clínico, 16 licenciados en higiene y epidemiología y 5 licenciados en sistema de información en salud. En nuestra provincia queda la huella de la labor de ustedes, graduados de una facultad que ha ampliado el horizonte cultural y ha creado espacios para la recreación de sus estudiantes, quienes también egresan con una calidad científica, política, moral y sobre todo humana. A la par fueron reconocidos estudiantes destacados en las esferas de docencia, impacto social, alumno ayudante, miembros del movimiento universitario Mario Muñoz Monroy, títulos de oro y dos graduadas vanguardia integral. Es nuestro momento, el de los buenos días de cada mañana, de brindar solidaridad y respeto a nuestros pacientes, de mostrar delicadeza al tratar a los demás en la labor que cada uno de nosotros desempeñe, de sentir el dolor ajeno como propio, de ser incondicional con nuestra profesión. Donde no elijamos a más, el camino es más fácil, sino el camino del deber. El nuevo grupo de egresados recibió los títulos con el compromiso de asumir la profesión con responsabilidad y cumplir con las tareas venideras. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Canal Caribe. En Camagüey.